Negocios hacen promociones si expulsan a Mariana Echeverría Ante el odio de la mayoría del país hacia Mariana Echeverría por su actitud dentro de la casa de los famosos México, así como de las acusaciones fuera de la misma, muchos negocios han hecho promociones en dado caso de que Mariana sea la cuarta expulsada este domingo. Promociones desde regalar mangos, churros, peinados y más son parte de las que circulan en redes sociales. ¿Y ustedes qué opinan? Los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse al canal, informó Ed.